¡Ey! Muy buenas a todos, guapísimos, es cierto, pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando de lo mejor, eh, no sé por qué ríos tengo los gráficos así, bro, bájatelos para que no te dé un hermoso lag, a ver, agáchate mija, agáchate, agáchate, vamos a bajar los gráficos amigos para que no nos dé lag, para que no haya ningún problema ahorita, pero bueno, vamos a empezar, vamos a empezar esto, vamos a ver qué tal nos va esta partida, como ven ya tengo esta skin toda hermosa y preciosa que está súper genial, me encantó, la verdad, es algo, no sé, es súper hermosa, y no me costó tan cara, de hecho me costó 1900 ecos, bueno, hechos, ecos, wey, se llaman ecos, oh, nos tocó un amigo Gucha, ok, ya le dio la mecánica, eh, ya la tiró, wey, tenemos que ir a ayudarla, creo, para que esto sea interesante, para que esto sea un gameplay de calidad, bro, para que esto sea, porque nosotros somos un canal family friendly, somos un canal family friendly, a ver si te puedo dar, mija, ay, che puta, vente mi amor, vente, 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 vente pinche chiquita, te pones bien cachonda, vente, 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 tú, 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 dámela, pégamela, ahí está, gracias, gracias, te puedo decir mecánica, vete, recibí un golpe por ti, mi amor, lo siento, creo que te voy a matar, wey, A ver, si podemos hacer esto bien, vamos a ver, yo uso así al pinche este, wey, aguanta, aguanta, pon esta madre, wey, a ver qué es lo que va a hacer, wey, pinche puto, este la dejó acá, wey, pasó de verga, no mames, no, wey, ay, Lo estoy tirando a la muerte, wey, ahí viene, ahí viene, ahí fuck, no mames, me estás siguiendo a mi hijo de la verga, no, ya me voy a la verga, adiós, adiós, yo me voy de ti, corazón de melón, Te tiras, mi amor, llégalo, ábrelo, agájalo, lo pendeja, corre, corre, así yo uso el TF, bros, ah, quita esa madre, no mames, wey, ah, rayos, fue por mí, rayos, rayos, aguanta, aguanta, pinche, aguanta, pinche mercenario, ahorita me, me ayudas, a ver, a ver, a ver, no, wey, quítate de aquí, no, me sentaron, wey, no, a ver, ayúdame, pinche papi, ayúdame, ayúdame, pinche papi, yo lo salvé, ahora, páguenmelo, Corre, wey, está cambiando, está cambiando de pinche forma, es un Power Ranger, wey, por qué no me ayudas, qué estás haciendo, wey, mira, ya te dieron el golpe, no me estás ayudando, pinche faz, bueno, estamos con subs, que se llama faz, y el otro se llama Red POD, así que un saludo para ellos, bros, no me están ayudando ni Mauser, wey, me voy a morir, a ver, oh, 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 te la pelaste, papi, ay, no mames, 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 ay mierda me estoy atorando no nooo ay wey ay wey ay no mames no mames no mames fuck 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 no mames a la mierda doble hijo de perra wey ay no mames ay ya me acordé del control ay wey a ver a ver para acá vete para acá nosotros podemos manejarlo wey pero que te mames ay 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 ya me acordé ay no mames no ya me dio wey me dio me dio me dio ay wey aah fuck ay wey vamonos corre wey no yo estoy super muerto ya wey nada mas estoy haciendo un poco de tiempo creo que me dejo me dejo sabes que no pudo contra mi porque rayos esta muerta la mecanica what the fuck aah pinche mecanica wey ah bueno ya se paro ya se paro a ver vamos a curarnos tenemos una jeringa hermosa y preciosa asi mas o menos yo ocupo la lampara del y del tief cuando los cuando los vaya a sentar simplemente me me pongo al lado y la ocupo y eso es como que lo ciega por un ratito y ya lo salvo asi la ocupo yo ya si es la geisha pues ya la ocupo de otra forma si sientan otra vez a la mecanica creo que ya gg ah no ese es el mercenario yo pensaba que era la mecanica aguanta yo te voy a ayudar chiquito aguanta pinche precioso no te muevas no te muevas que voy en camino mi amor ahi viene ahi viene ahi viene pinche perro deja de campear deja de campear mi amor deja de campear creo que si lo logro 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 vete 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 de ahi wey vete de ahi a huevo gracias a ver vete pinche mi amor vente vente la peleas conmigo perro no se porque rayo ah pinche perro se esta siguiendo al pinche mercenario wey te voy a bailar ahi viene wey viene ahi te la creiste pinche pendejo tomala tomala mija ah puta madre se me dio wey jajakarajajajajajajajajajajajaja rayos creo que tiene mal el panel a ver a ver ve ve very very no creo que le dicen mal ay wey no wey ay wey wey hay wey 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 ay wey 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 ay wey 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 ay el mierda wey te voy a bailar papi te voy a echar un pasito perron Fuck, fuck, no, wey, estoy muerto Ay, fuego de perra, no, no mames Tiene doble campana, pinche perro este Wey, es lo que chinga, wey, cuando la ocupan Doble vez Así ni madres te dejan, wey, ya me sentaron Eh, creo que ya estoy muerto, GG Por lo menos hicieron dos generadores Por lo menos gané un poco de tiempo, está bien, está bien Eh, no sé qué están haciendo El mercenario, bueno, la mecánica Creo que ya está haciendo esa madre, tienen que venir Por mí, si no estoy muerto, aunque no creo Eh, ya me abandonaron, porque están los dos Ahí, no sé por qué me abandonan Por qué me abandonan Bueno, este perro ya me dejó, o sea, ya sabe que estoy Muertísimo, ah, por salvame, corre Corre, corre, mercenario, wey, por qué No vienes a sacar mercenario Bueno, ya estoy muerto, creo que hasta aquí El gameplay, amigos, la verdad, fue algo súper Corto, que triste Ah, ni modos Pero bueno, ya ahí morí Por lo menos hice algo productivo Por lo menos ayudé a mis compañeros A tener una mejor vida Por lo menos, por lo menos Y el biche mercenario ya está muertísimo Vamos a ver qué es lo que están haciendo nuestros compañeritos Vamos a ver a los subs Bueno, ya está Bueno, mejor no, ¿verdad? Mejor no Vamos a ver a este, a ver, ¿qué está haciendo? Biche mecánica ¿Qué estás haciendo, wey? Bueno, la mecánica está a un sentón Este apenas lo van a sentar Y el mercenario solamente le falta uno Pero si nadie lo va a ayudar Creo que nadie lo va a ayudar Está muertísimo Nomás quedaría una máquina, eh Buena, buena, buena Por lo menos Mi biche vida se arriesgó, mi chingón Se arriesgó, chingón A ver Eh, no, eh No, no vas a llegar, wey Bueno, sí llegas Pero te va a dar un toque Y no lo vas a poder salvar A ver, vamos a ver Qué es lo que hace aquí nuestro sub Vamos a ver, vamos a ver A ver, a ver, a ver Ahí está, eh Ahí está, wey Aquí está al lado, wey O sea, está todo meco Porque no lo vio Como ese wey piensa que ya se va a morir Ah, corre, wey ¿Qué estás haciendo? A huevo, sí lo salvó Sí lo salvó, wey Eh, tiene que decodificar rápido Porque si no, los voy a matar Bueno, los voy a matar Los va a matar, bros Los va a matar A ver A ver, el faz ¿Qué está haciendo, wey? Hmm Hay una jeringa ahí, broto Bueno, brato Ni sé qué estoy diciendo, wey Hay una jeringa ahí Úsala, wey A huevo Tiene mi sangre Esa es la que yo estaba usando, ¿no? Tiene mi sangre A ver Ok, está con la mecánica La mecánica está en cuelgue Ese wey tiene doble esa madre, eh Está fácil usar, bueno Está fácil hacerle counter a su campana Porque simplemente Si te da el que este Esa madre que como que te alumbra Simplemente te cambia los Y los controles al revés Y pues está fácil manejarlo así, monito Eso, eso, eso Eso está fácil manejarlo No sé No sé si les hace complicado eso Pero para mí no está Oh, Dross Dross Tuvió un nuevo video Ahorita lo vemos, Dross Ahorita Dale un like por Dross Dale un maldito like por Dross Wey, ese pellico No sé por qué siempre cuando grabo Está Haciendo su maldito sonido No sé por qué rayos Hace eso siempre Ah, rayos Ah, no, wey Ah, no, sí Te vas Yo pensaba que te iba a seguir Falta una máquina Bueno, ya lo está haciendo la Pristes Muy bien Muy bien equipo Son un excelente equipo Gracias a mí todo Gracias a mí, obvio Pongan en los comentarios Si fue gracias a Mantequilla Pónganlo así Fue gracias a Mantequilla Así, eh Vamos a ver, ¿no? Ok Aquí está este wey Creo que sí entró, eh No Se fue, wey Se fue Ah, está con el mercenario, wey Piche mercenario, wey Qué pecs ¿Qué estás haciendo, bro? Yo quería esa skin Y no la tuve No la tuve, bro No la tuve Ah, ya estás muerto, wey Te va a dar otro sentón Y muerto Quedaría empate entonces Porque No lo pueden ayudar Ya que ya lo va a sentar Si yo estuviera Todavía con la lámpara, ¿no? Pero ya no Ya no se puede Ya no se puede Qué triste Estás muerto Bye, bye Nomás quedan dos Queda este que no es sub Y El sub Bueno, creo que es sub O la sub No sé Perdón, bro Te estoy cambiando el género No, wey No, pristes Esta es la única Wey, ¿por qué ver? ¿Cómo verga le dio? Ah, no Ya me abrieron la puerta Con razón Ok La pristes Todavía tiene, eh Todavía tiene para dos sentones más Tiene que abrir rápido La mecánica esto Y ir a ayudarla No Ah, la verga no, wey La sentó allá, wey Ah, maldición, wey Eh, pues creo que es un GG, wey ¿Qué estás haciendo, wey? ¿No tienes a tu robot? Y lo hubieras dejado ahí No sé qué rayos haces Bueno, sí, creo que ya lo dejó Esperemos que sí lo haya dejado, eh Esperemos que sí lo haya dejado No sé qué estás haciendo, bro No sé qué estás haciendo Pobre amiga Priste Se la rifó para que hasta el último la matara Típico, ¿no? De que tú te echas todas las máquinas Y te matan hasta el final Qué triste Eso sí está triste, la verdad Está triste, está triste A ver A ver, a ver, a ver, a ver Bueno, sí se puede ir, wey Sí se puede ir Bueno, por lo menos se salvó el sub Eso es bueno Está bueno Así que dale un like por el sub Que se salvó todo Precioso Pero bueno, nada más Creo que sería todo, ¿ya? ¡Ay, no, wey! Ya estás muertísimo, papá ¡Ay, pinche sub, wey! Te dije que abrías la puerta antes Antes de hacer tus jaladas ¡Ay, ya estás! Ya estás muerto Ya pa' qué peleas Ya dale su render ¡Ya dale su render, bro! ¡Ya dale su render! Ya, wey Ya está allí Pero nada más Espero que les haya gustado El gameplay de hoy La verdad Es algo súper No sé Estaba cagado Dio risa, la verdad Dio risa Dale like Y estarás participando En un sorteo De un pony mágico Así que ya sabes Dale un maldito like Y todo estará en tu mente Y lo podrás conseguir Nada más Soy Mantequilla Me despido Ya saben Bye